Hoy en La Montaña Mágica tengo el gran placer de estar entrevistando a una colega en el arte, Marisa Domínguez, artista plástica argentina, quien está exponiendo en este momento en Menduña Schneider Art Gallery, la galería que nos tiene a ambas como artistas representadas. Le doy la bienvenida. ¿Qué tal Marisa? ¿Cómo estás? Hola Patricia, encantada de conocerte. Y hola también a todo el público radioescucha de La Montaña Mágica. Para hablar de tu camino en el arte, de esta muestra que en este momento está justamente en la galería, Insectos, pero primero, ¿cómo comenzaste en este camino del arte? Con el arte, de alguna manera, continué con el juego. Para mí tiene mucho que ver con eso. El mundo infantil aparece permanentemente en la obra. Lo lúdico, por supuesto, está presente en tu obra, en esos objetos en que utilizás como una forma de reflejar la sociedad, ironizando, bueno, esos cristalitos en donde, que se dan para hacer esas formas, formas de animalitos, esas mini esculturas. Háblame de ellas. Bueno, te cuento un poco cómo comencé. Los juguetes son juguetes de PVC, los de los niños que tenían un chifle adentro, que sonaban cuando los apretaban los bebés. Bueno, trabajé con esos y empecé a recubrirlos con una trama hecha con perlas facetadas, mostacillas y alfileres. Y, de alguna forma, los puse en valor porque siento que en algún momento recibieron como mucho amor, pero que luego habían quedado en un rincón y, bueno, rescatarlos de ese lugar y volverlos a ponerlos en el centro. La serie se llama Tesoritos Míos y pone nuevamente, genera como una trama que los protege, que les brinda de nuevo todo lo que tuvieron en algún momento. Y lo lúdico está en, bueno, muchas de tus otras series, en esos que trabajás con lo vegetal, como esas ofrendas de la Pachamama. Contanos de esa serie. Esa serie se llama Excesos y trabajo sobre alfombras sintéticas, agregando pastos sueltos de los paneles de pastos que vienen, así como también mariposas, flores, insectos. Siempre me llamaron muchísimo la atención de pequeña los insectos. Y, bueno, aparecen ahí y luego aparecen en la serie que hice durante la pandemia, Picha. Esta serie, que está actualmente expuesta en Menduina Schneider Art Gallery de San Pedro, Los Ángeles, California, es bidimensional y es muy impactante en blanco y negro. Me da la impresión de que fueran íconos, íconos antiguos, esos insectos. Contanos cómo surge. En ese largo tiempo de la pandemia, donde estuvimos confinados y, bueno, los materiales eran los que quedaban en casa. Bueno, había canzón negro, había lapiceras blancas y surgen así, empezando con formas. No sabía que iban a salir bichos de ahí y fueron apareciendo y fue una serie que ahora decidí pasarla, imprimirla en aluminio y lo que está en Los Ángeles en realidad son impresiones hechas sobre aluminio, que me pareció interesante el material. Sí, es sumamente interesante cómo está presentada. Es impactante realmente. Contanos, Marisa, de otras obras que no conozco en realidad tu trabajo bidimensional. Más bien me ha llegado el trabajo en tridimensional, como esculturas, instalaciones. Pero contanos de los dibujos y todo lo que has hecho en pintura. Siento que las tres dimensiones me representan más. Hace unos años, durante la década del 90, empecé a hacer una serie que se llamaba Imperio Argentino, que eran trajes hechos en papel mallé. Uno se llamaba plata sucia, muñeca porteña, las joyas de la corona. Ironizando un poco sobre esa realidad que estábamos viviendo, que nos hablaban de un primer mundo que no veíamos. Y fue, de alguna forma, una metáfora de lo que pasó luego, que ese primer mundo, el papel mallé, si no se le pone formol, se lo comen los bichos porque es una materia viva. Y la mayoría de esos trajes desapareció porque no le había puesto formol. Ese primer mundo nunca llegó. Siempre presente esa mirada irónica sobre la sociedad, Marisa. Y contanos de ese otro traje que llegó a París. Había llamado a concurso el joven creador de moda Air France y Evian. Entonces, como no respeto límites, hago lo que se me ocurre y digo, bueno, yo voy a hacer un traje que represente el agua y Evian. Hice unos salvavidas transparentes, que era la pollera, como representando la botella. En la cintura surgían unas montañas, que eran de goma espuma, bueno, y después tenía un corset que lo había modelado y después termoformado en acrílico transparente. Y un sombrero que eran montañas de las que salían botellas Evian. Bueno, ese traje obtuvo una mención en el concurso y el premio que me daban era participar en París, en el carrusel de Louvre, en el concurso de Jean Createur du Maud, que es un concurso internacional que hacías en Francia. Y la propuesta era cómo asistiría usted a un casamiento después del mediodía. Atenerme a eso, sentía que no era mi campo. Entonces, decidí inventar un planeta, otra época, e hice un traje de papel mallé. Lo doré todo con unas pátinas, o sea, dorado y con unas pátinas azules y verdes. Tenía un sombrero, tenía unos protectores en las piernas y en los brazos, conseguí unos zapatos gigantes con unas plataformas. Llegué a París con eso, que era casi una heladera, porque era muy grande, no era un vestidito. Y cuando fue que nos reunimos con el productor del desfile, me dijo, bueno, este es tu modelo. Y después me mira y me dice, o preferís una afroamericana. Y yo le digo, no, una afroamericana va a quedar increíble. Y bueno, se lo puso una modelo bellísima, bellísima, gigante. Y arriba de esos tacos era desmesurada su altura. Y bueno, entró con todo eso y yo ya feliz. Para mí ya había terminado todo porque había salido todo bien. Pero bueno, tuve la gran dicha de recibir una mención internacional, la segunda mención internacional. Me dieron dinero, después nos recibieron en Hotel Deville. Fue un sueño, un sueño hecho realidad. Qué hermoso, Marisa, todo este camino. Y te quiero preguntar, ¿qué estás haciendo en este momento? Porque me imagino que siempre estarás manos a la obra. Bueno, actualmente estoy totalmente enamorada de la cerámica. Cuando mi hijo empezó el Nacional Buenos Aires, decidí empezar la carrera de licenciatura en Artes del Fuego en la Universidad Nacional de las Artes. Estoy ya con las últimas materias y bueno, fue amor a primera vista. La cerámica es increíble, porque aparte son las manos las que dictan. O sea, las manos saben más que lo que la cabeza puede asimilar. Y bueno, estoy con una serie que se llama Desbordados. A raíz de un comentario que hizo un profesor. Estábamos en la clase durante la pandemia y él dijo, estamos todos desbordados. Y así hice una serie de muñecos, con unos muñecos, un muñeco que yo le había sacado molde. Y bueno, tienen una cantidad de esmaltes modificados que estallaron. Hay montones de colores. Bueno, la experimentación es mi salsa, me encanta. Al escucharte hablar de tu trabajo creativo, no debería hacerte esta pregunta, pero igualmente te la voy a hacer. No debería, digo, porque ya lo estás diciendo todo. Pero igualmente te pregunto, ¿qué es para vos, Marisa, el arte? Para mí es una necesidad. No puedo dejar de hacerlo. Es algo que es un impulso, es algo que me llena de vida, que me pone de buen humor. No sé, es todo. Con esta frase, Marisa Domínguez, bueno, voy a estar cerrando por ahora esta nota, invitándote a otras notas más adelante, porque tenés mucho para contarnos. Más para decir desde tu trabajo, pero está bueno que el artista reflexione sobre el mismo. Me encanta esta nota, realmente me encanta tu trabajo. Así que bueno, solo te pido que nos digas cómo poder ver tus obras y la muestra que está en este momento en Menduina Schneider Art Gallery en Los Ángeles. Bueno, yo quiero agradecerte, ha sido un placer. y permitir estar en tu espacio, permitirme ingresar a ese espacio. Para poder ver la obra, en Instagram subo bastantes fotos y mi Instagram es Imperio Argentino, así. Y después, bueno, también la galería. Marisa, el placer ha sido mío. Realmente una nota muy cálida y con muchísimo contenido. Bueno, cuando quieras, por supuesto, estaremos conversando. Te mandamos desde aquí un gran abrazo. Un abrazo enorme y gracias. Estuvimos hablando con la artista plástica argentina, Marisa Domínguez, aquí en La Montaña Mágica.